¿Qué tal, Gerson? Pues aquí estamos de nuevo en el canal. Ya ves, no hay manera de sacarte ni con agua caliente. Es broma, hombre. Hola, Razers. Hoy vamos a aprovechar la ocasión de que nos vamos a reunir con el crack de Gerson y quería comentar un poco, compartir con vosotros la opinión que podamos tener nosotros dos sobre un tema que ha salido hace nada, la noticia, y que, bueno, que está ahí creando una lucha, una rivalidad entre dos federaciones internacionales y entre dos conceptos de entender un mismo vehículo que, bueno, yo al menos me gustaría dar mi opinión y luego ya tú también la tuya y que cada uno en comentarios deje lo que crea. Se trata ni más ni menos del hecho de que la Federación Internacional de Ciclismo, conocida como UCI, hace ya unos meses que comunicó que este iba a ser el primer año en el que iba a existir un campeonato mundial de bicicletas eléctricas en mountain bike, en concreto en Montsainé, en Canadá, aprovechando la prueba de cross country, mítica, tradicional, o sea, no era un campeonato secundario, sino que le han puesto en un escenario potente para apostar por ello y, bueno, y resulta que hace apenas unos días, unas semanas, la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, ha anunciado que van a sacar un campeonato paralelo de bicicletas eléctricas también, no de motos eléctricas, sino de bicicletas eléctricas. Entonces, bueno, pues aquí se genera una disputa y yo quiero, pues eso, al menos dejar clara mi opinión al respecto. Yo vengo de, tengo que reconocerlo, de un prejuicio hacia las bicicletas eléctricas. En un primer momento, cuando las vi aparecer, me vino una por primera vez al lado de la montaña, pensé, eso es una moto, el que lleva eso no lleva mérito. Te entra ese recelo, ¿no? Exacto, que lo puedo entender. Yo también lo tuve. A mí me pasó, pero luego es cierto que las he probado, he conversado con personas que las llevan por diferentes motivos y después de ver un poco el impacto que están teniendo en la industria, yo me doy cuenta que lo único que pueden hacerle al mundo del ciclismo es bien. En todos los niveles. O sea, pueden acercar el ciclismo a una cantidad de público que nunca antes se hubiese cuestionado estar dentro del mundo del ciclismo. E incluso retener público. Gente que por problemas de salud o envejecimiento, pues no les aumenta esa sostenibilidad de práctica en el tiempo. Exacto. Entonces, pasada esa fase, yo he llegado a la conclusión que una bicicleta eléctrica para mí no es una moto. Porque es cierto que los dos vehículos tienen motor, pero para que una bicicleta eléctrica se mueva, tú tienes que pedalear. Es asistida. Es asistencia, o sea, es una fuerza asistida y realmente hay un mínimo de componente físico dentro de la utilización de ese vehículo. Cosa que no pasa para nada con las motos eléctricas. Que es simplemente abrir gas o lo que sería el gas eléctrico y el vehículo se mueve. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que ha hecho la Federación Internacional de Motociclismo es... Intromisión. Intromisión completamente. Porque esos vehículos no son motos para nada. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo igual que tú. Creo que no es su campo. Que deberían de centrarse en lo suyo y dejarle este apartado a la UCI. Claro, pero ¿por qué se han metido? Los de... Por lo de siempre. Ahí está. Y yo no sé si llegaran a meterse y quedarse con ello, no sé si nos produciría un problema a nosotros. Sí, a los ciclistas. Porque encarecería todos los costes, ¿no? Sí, todos los costes, ¿no? Yo no sé si tanto encarecería los costes de los productos, pero sí que es cierto que el público al final se iría hacia otro lugar. O sea, el mundo ciclista tradicional puede utilizar bicicletas eléctricas para ampliar el abanico de personas, de diferentes perfiles que están dentro del mundo del ciclismo. Sin embargo, si todo ese público lo coge y se lo llevan las motos, pues todo el sistema económico, toda esa ganancia que se puede derivar de todo ese negocio, se lo va a llevar otra federación, se lo va a llevar otras marcas que no están implicadas en el mundo del ciclismo, Yamaha, Honda, etcétera, etcétera, más allá de la fabricación de motores eléctricos y todo eso. Entonces, como soy ciclista, yo quiero defender nuestro mundillo y yo prefiero que todo ese sistema económico se quede dentro de lo nuestro, para que deportistas sean patrocinados, ciclistas, para que marcas tengan posibilidades de desarrollar más cosas dentro del ámbito del ciclismo. Al fin y al cabo, para que nuestro deporte sea cada vez más grande, más sostenible y más enriquecedor. Y si se fuera de las manos de las motos, a mí me da miedo todo el tema de investigación para el desarrollo de componentes y demás, volvería una locura. Además, esta gente tiene muchos más recursos. Y si ya nos venimos quejando de que cada año las bicicletas vienen con más avances tecnológicos, que eso supone un coste de otra, porque al final ya te ves casi obligado el año que viene, en 2020, si te compras una bici, tener que meterla con electrónico, porque si no, pues estás un poco desfasado. Es un ejemplo quizás un poco heavy, pero va todo hacia allí, digamos. Va todo hacia allí. Ya no hay 26ers, ya no hay los 27 y medio también como que han quedado un poco en olvido, con ruedas tradicionales, así que es verdad que el manoplate y tal, pues van surgiendo. Y quizás si la bicicleta eléctrica cayera en manos de la Federación de Motociclismo, pues ese giro, ese bucle de conocimiento y de avance sería muchísimo más rápido. Y que al final las bicis eléctricas para el mundo del motociclismo sería el patito feo, una cosa pequeña que tiene ahí. Y sin embargo, para el mundo del ciclismo, por mucho que nos duela, los ciclistas tradicionales, etcétera, etcétera, de que, oh, el Tour de Francia, oh, las carreras de la Copa del Mundo de Mountain Bike, oh, el descenso... Sería un complemento. Pero en verdad, el grueso económico de todo el negocio, en los años que están por venir, ya lo es ahora. Ya hay marcas, como por ejemplo Mondraker, que están facturando el 40% de su facturación anual en bicicletas eléctricas. Es una auténtica burrada. En nada habrá marcas, si es que no existen ya, que estén facturando más bicicletas eléctricas que bicicletas tradicionales. Entonces, claro, las bicicletas eléctricas dentro del mundo del ciclismo pueden suponer una cosa muy grande. Sin embargo, si están englobadas dentro del mundo del motociclismo serían esto. Entonces, yo creo que tenemos mucho de qué perder si realmente existe esa polaridad, existen dos campeonatos o, sobre todo, si al final el mundo de las motos se acaba llevando a las bicicletas eléctricas. El tiempo lo dirá. ¿Vosotros qué pensáis? Y si queréis entrar en el hecho de que las bicis eléctricas son motos y todo eso, pero intentamos llevar el debate un poquito más allá, sobre todo en el hecho de que nos convendría más a los ciclistas. Si esas bicicletas eléctricas deberían estar dentro de amparo de la Federación Internacional de Ciclismo o de la de motociclismo. Con lo que conllevaría también, entiendo, la obligación de una matriculación o no. Bueno, eso ya... Eso ya, teóricamente, si tiene la capacidad de pasar de 25 km por hora debería estar matriculada, si no, no, pero bueno, luego están los trucos por ahí en medio. Yo creo que es demasiado joven todo este mercado y las regulaciones llegan al luego. Incluso impuestos añadidos y todo eso, pero bueno, veremos. Lo iremos viendo. Dani. Venga, tío. Gracias por invitarme a tu canal de nuevo. Nada, aquí estamos. Un saludo a todos los racers y nos vemos pronto. Disfrutar de la vida en bici eléctrica o tradicional. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.